La encuesta está bien, quiere decir cumple los objetivos. Ojo, le está diciendo a los votantes, ojo, cuidado, que para bien se puede gobernar y para mal que la derecha también puede gobernar, o sea que está lo suficientemente repartido. Está ahí equilibrado. Lo de Ciudadanos es clave, es decir, si ya se sentencia que no hay voto más inútil que ese, que es lo que hacen las encuestas con los partidos pequeños, oiga, estos señores ni les voten porque no van a entrar. Eso ya es demoledor, se acabó. 2,9, lo han dejado ellos. Cuando se entra en esa zona, ya es la zona de debacle absoluta en la que hay que cerrar y vender los muebles porque se ha acabado. No, quiero decir, para eso sí que las encuestas son demoledoras. Y si entras, entras. Eso es una predicción que se autocumple. En cambio, pues al Partido Socialista le deja razonablemente bien. Me sorprende mucho lo de Podemos, ahora lo valorará, porque no sé si son los mejores momentos para que aumente. Que no baje me hubiera parecido mucho más neutral. Oiga, el votante que ya vota Podemos es el que se cree que la culpa es de los jueces, pero que haya nuevos votantes que hayan descubierto que la culpa es de los jueces, me sorprende, me sorprende mucho sociológicamente. ¿Tendrá que ver que están abofetadas, están en su peor momento, los partidarios de Yolanda Díaz y los de la marca tradicional, Pablo Iglesias, que es ahí el ventrílogo que sigue manejando los muñecos? Yolanda no sale en la encuesta, salvo valorada y con un aprobado, pues el resto no sale, por lo tanto, nada. De todas formas, por una última cosa que ha dicho Carlos Cuesta, que la sensación de la calle es más importante. En la época de Alfonso Guerrero, igual ahora que nos reunimos y nos juntamos con burbujas absolutamente concentradas, la sensación de la calle es una falacia, porque solamente hablamos con los que estamos convencidos.